Tengo miedo volver a mi pueblo Y no hallar las sonrisas de hermanos Que en las tardes de abril y de mayo Alegraban las fiestas del pueblo Tengo miedo volver a mi pueblo Y encontrar a mi madre llorando De pensar que su hijo anda lejos Y no ver su cercano regreso Tengo miedo encontrar a mi hermano Trabajando terrenos ajenos Preguntar por las tierras de antaño E informarme que son de un extraño Me da gusto volver a mi pueblo Y encontrar a la abuela sonriendo Cobijarme en sus brazos y hablando Y llenarme de cuentos de niño Me da gusto volver a mi pueblo Y encontrar a mi novia esperando Con guitarras y amigos llevarle Las canciones ya nuevas que traigo Me da gusto volver a mi pueblo Me da gusto encontrar a mi padre Con la gente por siempre luchando Por hacer que la tierra produzca Y evitar que nos roben la sangre Tengo miedo volver a mi pueblo Sin embargo no puedo evitarlo Me da gusto volver a mi pueblo Y entregarle mi canto rodado ¡Shh 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 en donde se encuentran las heridas, comparando la función de los puestos. Bebic, vamos a volcar en las cubetas, ¿no? Las cubetas, a ver, a saber cómo se comenzó a estar aquí. ¡Shh! En Santa Greta, 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 en Santa Greta,